Esto está grabando, ¿verdad? Sí, lo grabamos, lo están grabando ya. Entonces salgo acá. Sí, esto. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo vlog de este mundo inmobiliario. El día de hoy estamos con Buzz, con el Hosu, con la Stefi, porque nos vamos a ir a hacer algunas producciones en unas propiedades que tenemos. Así que, bueno, estamos justo en épocas de fiestas de Quito, así que vamos a ir escuchando cumbia, reggaetón del viejo, del antiguo, y conversando del mundo inmobiliario y, sobre todo, conociéndole a Buzz. Bienvenidos al vlog. ¿Cómo digo que se reproduzca ya? ¡Ilegal! Pero a todos bailando. Bailando, Buzz. Esa es buena, salsa, salsa. ¿Te gusta el video de esta? ¿Te gusta la cumbia? No mucho. ¿Normal? ¿Y qué te gusta? Escucho rap, reggaetón, salsa te me gusta. A ver, les voy a presentar a Buzz, Buzz de Andara. Le pueden ir a seguir en todas sus redes sociales Yo como Gustavo Cantara.es Le copié la 3L ¿Qué edad empezaste? Empecé a los 21 Sí, 21 cumplidos ya ¿Por qué viene Raíz? Una historia muy larga, pero en resumen Tuve un accidente en una moto regresando a la casa Y yo trabajaba antes en una cevichería Era mesero, cajero, motorizado Así era todo un poco ahí Iba trabajando ya dos años Así de mesero Entonces ya llegó un punto en el que como que dije No estoy estudiando, estoy llegando a la casa Pero no me siento feliz con el trabajo que tengo Estoy como que encerrado trabajando nueve horas al día En algo que ya no me gusta Y de repente estaba volviendo a la casa Y ¡pum! me accidenté en la moto Le recuerdo que el primer negocio que tuve Fue de chiquito Mostraba zapatos a las vecinas Les cortaba 50 centavos así Después eso tenía como 8 o 9 años Ahí vendía chupetes en el colegio Paletas a dólares Y chupetes 20 centavos Y buscaba así como que Hasta ahorita en la oficina Sí, no en la oficina no vendía nada Es como que ¿Qué negocio se puede emprender? Y antes había estudiado esto de marketing Estaba viendo si montaba un tipo de servicio de marketing digital O sea, estaba viendo qué hacer Empiezo a ver en YouTube Y me sale el trabajo de asesor inmobiliario Un video de un man Y empiezo a describir El trabajo es así, tal y cual Y me pareció medio interesante Pero tú nunca antes habías hecho algo similar No, entonces yo tenía en ese tiempo Estaba ingresado en mi brazo Inmovilizado Y con el guieso así Me fui a buscar trabajo Por tres puertas inmobiliarios Y me dice Ya, empiezo mañana Porque ellos reclutan full gente Entonces Y me dicen Bueno, entonces De aquí en adelante Coge este guión Y empiezo a llamar O posee el servicio Y Entro al teléfono Llamo Con full miedo Con full miedo Con full nervios Y le digo Hola, buenos días Le saludo a Gustavo Le estaba llamando Porque quería ayudarle Con la venta de su propiedad Y me dicen No, no quiero saber nada De corredores inmobiliarios De agentes inmobiliarios Entonces Coge el teléfono Recibo el full inverno Y digo No cuesta cosa Como que me gusta Me gusta escuchar No O sea, te gusta Depende cómo se le vea Desde el primer minuto Dijiste aquí es Sí O sea Es que me gustó full Lo conocí Es como que Como te digo Agarré el teléfono Empecé a llamar Aprecié el servicio Pausa, pausa La música chichera De la vez Cuidado Esta, ¿te gusta? Normal Me gusta mi vez Esta solo música En general Esta son las de matrimonio Estas de esta vez Elena Te gusta ¿Te gusta Selena? A ti sí te gusta Al bus A ti te gusta José ¿Te gusta el cargador de Icon por si el casco? No, sí Toma dos Les cuento que tuvimos un problema técnico No planeado Hubo un accidente y no pudimos ir a la primera propiedad que íbamos a ir Que era una casa de una sola planta Y era buena porque hoy en día las personas buscan mucho este tipo de propiedades Entonces la idea era indicarles pero ya no se pudo Les tenemos un departamento, uno de los mejores edificios de todo en Quito ¿Curiosidades de ese edificio vos? Es el edificio más alto de Quito Ok, un edificio más alto de Quito Todos los departamentos de ese edificio tienen vista y entrada de sol natural en toditos Absolutamente todos Sí ¿Y la otra? La otra es que es el primer proyecto en Sudamérica del grupo VIG Que es un estudio de arquitectos de talla internacional Y es el primer proyecto que hacen en Sudamérica como tal ¿Quién conoce VIG? Jack Engels Así que mejor sigamos hablando con el Gus Oye Gus, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de Viene Raíz? O sea, ¿qué parte? Porque Viene Raíz es como full amplia Pero ¿qué es lo que más te gustó? En ese entonces yo solo conocí el tema de compra-venta de propiedades O sea, pensabas que Viene Raíz era comprar y vendería No tenía idea, o sea, en general de qué abarcaba todo el sector ¿Cachos de curar? Pero sí, o sea, en un inicio pensaba, o sea, es compra-venta ya Porque eso era lo que entré a hacer, por así decir Pero de ahí me di cuenta de que hay un montón de negocios Que se pueden hacer dentro del sector inmobiliario No solamente compra-venta, sino también el tema, por ejemplo De administrar inmuebles, de invertir, de dar asesorías Comprar-reformar, flip-in, exactamente O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer Marketing inmobiliario Marketing también, hay un montón, montón de cosas Incluso servicios para agentes inmobiliarios Que también puedes prestarlos O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer ¿Tu primera transacción cuál fue? Eh, fue... ¿Renta o renta? Una renta de... O sea, la cofición total eran como 800 dólares Y no gané 400 dólares Entonces, justamente yo y antes trabajaba... ¿Con 21 años? ¿Ahí fue? Sí, en la primerita, ajá Entonces, justo trabajaba, como te decía, en la sabichería Y ganaba menos del básico, así Ajá Y coger y ir a mostrar en la casa Llegaron full clientes Era en Nayor, justamente ¿Cuántos años tenías acá? 22 En fact, solo ha pasado un año Para que más o menos tomen el contexto Porque luego, luego ustedes van a ver Lo que ahora está viviendo este man Para que entiendan que no hay limitantes En verdad, no hay limitantes Simplemente te lo tienes que creer Obviamente, necesitas de tu esfuerzo Capacitarte En mayo, sí, en mayo justo ahí vendí la primera propiedad Pero ya estaba un poco despechado Porque no ganaba... O sea, claro, la primera vez había ganado 400 dólares ¿Qué es? ¿Tocabas la venta de una propiedad? Ajá Y tenía full creencias limitantes, eso sí Decía yo, imagínate ¿Cómo voy a vender una propiedad? A los 21 años Si no tengo ni un poquito de idea de cómo se hace O sea, ya a los 6 meses que estaba por ahí A punto de decir ya no quiero seguir aquí Ya estaba medio desanimado Me llaman porque me anunció un portal Y me dicen Sí, queríamos conocer Estamos interesados Tal y cual Y pum, paga el contado de compra ¿Cómo te sentiste? No me creía, loco O sea, no creía Y no quería cobrar la comisión Tampoco Porque, te juro Sentía que no hice la gran cosa Así No, hay todo un trabajo Sí Y ese mes justamente quedé como mejor agente del equipo Y ya de ahí dije Sí, o sea, sí puedo Y se me cayó esa barrera Literalmente fue como que Brum Sí, sí puedes vender ¿Por qué no lo estás haciendo? Y ya de ahí Hice una renta me parece Y de ahí ya les escribí a la estela Y de ahí ya está aquí Y de ahí ya está ¿Qué tiempo estás con O sea, ahí con vosotros trabajando? Ah, sí, tú octubre Ajá Sí, sí Dos meses fue mi trabajo ¿Qué has conseguido en dos meses? Una renta Y dos ventas Lo que le tomó todo un año Pero cuando tienes este acompañamiento Cuando tienes estas personas que te pueden ayudar Ese camino se acorta totalmente Porque ya estas personas saben por dónde ir Saben, ya saben en dónde se cayeron Por dónde no tienen que pasar Entonces ayuda como que sí sirve Por eso yo siempre recomiendo Busca a alguien que te pueda apoyar Y aprende de esa persona Porque el camino se te va a cortar Oye, ¿te acuerdas que era por aquí? Es más, por aquí era la primera vivienda que comercializamos Sí, aquí a la izquierda Ahí nació la inmobiliaria Y esta fue una de las primeras propiedades que captamos Justo por redes sociales Un man que nos seguía en redes sociales Y dijo, oigan, tengo esta propiedad Y nosotros, ¿dónde es? Yo creo que no es nuestro sector ¿Qué ha seguido? Ah, lo tomamos Y nos dábamos del viaje hasta acá Y todo Nunca se vendió Es la verdad Estas cosas pasan Estaba mal puesta el precio Ahí fue que aprendimos muchas cosas O sea, ahorita la historia Están aquí Y este 360 Es la inmobiliaria La academia En la academia ya tenemos un curso Tenemos la parte de consultoría Que justo la Steffi está grande ahí Que el proyecto que había hecho El que les conté que me estafaron Alejandría Ajá Era por aquí Y no saben hace cuánto No había venido acá Y como que vení Fue como Estamos de carcelé Sí Pero aquí había un chip Aguentados ¿El qué? Mi colegio Bueno, estudié Por aquí Es ese Ay, te digo Chute Sabía salir con una man Que había por aquí Por eso me dio cacho también Creo que es malo ¿Qué era esa chifa? Mira, este Sí, ese chifa es buenazo Es Justo Sí, es buenazo Oye, ganó la opción 2 De la oficina 57-71 No, ahí no ganan ni los 10 Pero es porque no se ve bien La otra Sí, se veía como oscura Igual vamos a escoger Tengo hambre Ay, por suerte Eso me hizo Se prepararon en Tequica Para comer las famosas Cateas de palo de latacunga Zenito, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿En Punditas? Sí, ¿a qué vamos a comer? ¿En un tapito? Sí, sí Bueno, después de haber hecho una parada técnica De la tacunga para el mundo Después de tanto tráfico, mejor dicho Después de habernos regresado a poder ir Después de haber hecho una parada técnica En un estado unido de Juan Pablo Estaba una oracilla cerca de este edificio enigmático Que le he estado en la vida en su rato ¿Cómo lo captaste? ¿Cómo te llegó? Referidos Tengo un amigo Que es amigo de la dueña Ya Y le refirió a mi persona Para que le ayude a vender Es importante Siempre que todo lado Todo el mundo sepa A qué te dedicas A qué te dedicas, mejor dicho Porque así Por eso te dejan los referidos Sí, yo cuando me hice en Bienes Raíces Yo le dije A todo el mundo Que estaba en Bienes Raíces Todo el mundo Indirecta o indirectamente Hasta le llamé a mi base de datos Y le dije Oye, estoy en Bienes Raíces ¿Sabes de alguien que esté vendiendo? Pero como la mayoría Tienen mi edad O sea, no tienen propiedades Entonces Pero sí hay que usar full La base de datos Al inicio Oigar la voz Ajá Así que bueno Así lo captó Ahorita estamos ya por llegar Y ahí van a ver este edificio Y al final les vamos a dedicar De qué se trata A ver si No, no, no No, oh no No, 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 no No, no 1, 2, 3 Si quieres un artista, no vas a comprar tu primer departamento, sígueme Vaya día, no pudimos ir a una de las propiedades porque estaban todos los caminos cerrados después regresando no nos permitieron subir a uno de los edificios porque no teníamos los permisos así que va a quedar para la segunda parte así que van a poderlo ver ahí ese gran edificio más importante de Quito en este momento queda para otro blog lo bueno es que pudimos grabar un poco de contenido pudimos ir a ver una propiedad que está súper buena ya van a ver el recorrido de ese video que lo hice junto a este crack de aquí estuvo bueno, salió bastante chévere así que bueno, ya estamos terminando nuestro día de grabación con esto termina nuestro día del blog recuerden, resumen de este blog no hay límite de edad para poder iniciar en Bienes Raíces no hay como muy joven ni muy viejo simplemente depende de ti de las ganas que le pongas de lo que tú quieras conseguir esfuérzate y vas a poderlo en verdad conseguir en verdad Bienes Raíces es un mundo increíble puedes hacer muchísimas cosas solo necesitas estar capacitándote constantemente y tener las ganas de hacerlo eso y nada que los días a veces puedes planificar lo que sea pero a veces no salen como tal así que nada a ponerle buena cara a ver el lado positivo de las cosas y eso ha sido todo por hoy si quieren más contenido de este de lo que hacemos en el día a día del mundo de Bienes Raíces nos estamos viendo en un siguiente blog nos pidan adiós nos pidan adiós